Shul, Urbansurf, presenta, Brownside, Homey Shop, presenta, Streetlife, Urban Clothing, presenta, Burner Crew, presenta, Freestyle, dímelo, ponemos la doble H conectando tus sentidos, esto es freestyle, siéntelo, freestyle, hilo, son cuatro elementos los que nos mantienen vivos, ya, esta es cultura fina y dime lo contrario, son distintos elementos con los que convivo al diario, yo, MCs, B-Boys, DJs, rappers, ponerle el corazón amigo, este es el detalle, ah, únete a clase, freestyle nuestra crew, levantando el movimiento, vamos dime que haces tu, Aquí somos de calle y esto es para la calle, 24-7 somos vivo, el doble H vamos, en esto nunca paramos, muestras de talento donde sea controlamos, un bombo y una caja al ritmo del corazón, esto es freestyle, freestyle, un cop es mi pasión, esto es freestyle, quítalo, freestyle, dímelo, ponemos la doble H conectando tus sentidos, esto es freestyle, siéntelo, freestyle, hilo, son cuatro elementos los que nos mantienen vivos, esto es freestyle, quítalo, freestyle, dímelo, Ponemos la doble H conectando tus sentidos, esto es freestyle, siéntelo, freestyle, sile, bú, 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 b ¡Sí! ¡Sí! También va a estar muy bueno, como es cada jueves, cada jueves trayéndoles Hip Hop local, Hip Hop de la mejor clase. También les damos, les recordamos los contactos de las redes sociales. El Facebook es Diagonal Freestyle Espacio Ronda TV. El Twitter es Freestyle Ronda, todo pegadito. Y el mail es freestyle-ronda-hotmail.com para que ahí nos manden lo que quieran, si es su grupo, si quieren venir al programa, cualquier cosa, sugerencia. Ustedes llámenos que nosotros estamos dispuestos a escuchar todo y ver qué podemos hacer, ¿no? Es correcto, tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible y sobre todo lo que la banda pida, ya nos están pidiendo Cártel de Santa, que como les comentamos ya estamos en pláticas, nos están pidiendo al MC Davo, nos están pidiendo mucha banda, entonces estamos haciendo lo posible por traerlos. Recuerden, bueno, el programa es una vez a la semana, entonces también los tiempos son medio reducidos, pero habrá tiempo. Lo que nosotros queremos es durar mucho tiempo y traer a todos, habrá tiempo para traer a todos. Así es, de una vez decimos ahorita saludos a la gente de Sonora que nos está ahí viendo por el YouTube y que a lo mejor hoy tienen la posibilidad de vernos directamente en la página web, entonces un saludo para la gente ahí del Loquillo. Aparte del Loquillo, un saludo para la banda de Sonora y también sabemos que nos están viendo desde Aguascalientes, nos están viendo allá de Gómez Palacio, de Toluca, entonces muchas gracias a toda la banda que nos ha estado mandando saludos, que dice que el programa les gusta mucho y la verdad muchas gracias a toda la banda y como le decimos, traten de pasar el link, pandilla, para que la banda se siga metiendo y esto siga creciendo. Entonces hoy les tenemos un programa preparado bien chido, ya está con nosotros la banda de la tripulación Urbana Crew, que vienen hoy con todo. Aquí van a estar cantando en vivo y les vamos a estar preguntando sobre todo, ¿no? Todo lo que hay que recordar también a la gente, porque nos también ha estado comentando en la página del Facebook, que por qué no hacíamos freestyle, que a la gente que viniera hiciera freestyle. Recuerden que el programa se llama freestyle no solamente por hacer freestyle, sino porque por cada rama del hip hop, ya sea MCs, DJs, b-boys y grafers, hay freestyle para todo, entonces por eso nosotros le llamamos freestyle al programa, no solamente porque queremos hacer freestyle dentro del programa. Sí, que no se guíen nada más por el nombre, ¿no? Es freestyle en cuestión de que la vida es un freestyle, carnal. Así es. Entonces, no más se guíen. Digo, habrá chance también de meter algún programa que se trate específicamente de freestyle, pero ya habrá tiempo después. La próxima semana, una vez las adelantamos, tenemos el especial de DJs, van a venir los mejores DJs de aquí de Monterrey, bueno, los que nosotros consideramos, ya hay mucho buen DJ, entonces como está el DJ Ventura, va a estar DJ Jesus, DJ Pacific, DJ Jersey, DJ 3, entonces va a estar. DJ Cuate, que era nuestro DJ también. Nuestro canal DJ Cuate, un saludo para él. Entonces traemos a los mejores DJs, va a ser un especial para que no se lo pierdan y va a estar bien chidito. Sí, porque vamos a tratar de hacer ahí unas cosas bien dinámicas ahí con los DJs, entonces no se lo pierdan, que este próximo 29 va a estar a reventar esto, ¿no? Sí, ya se vienen todos los eventos, lo de Psycho Realm, que ya es el día 30, que es el viernes, ya también está, y lo que es el B-Boy City, que están los talleres en sábado, y el primero de abril ya es lo que es el B-Boy City México, entonces no sé si se despeguen, todavía tenemos muchas cortesías, premios que le vamos a dar a la banda. Antes de que se nos olvide, tenemos tres pases, todavía nos quedan tres pases dobles para lo que es el concierto, lo que es la presentación del disco de Mastadonte, que es en el Rock America, ya este domingo tenemos tres pases dobles, pues se tienen que comunicar a los teléfonos de aquí del estudio para que se los lleven, son tres pases dobles, recuerden, manda comuníquese, es el concierto del Mastadonte este domingo. Y hoy nos acompaña nuestro camarada Tyson, que nos viene a promocionar lo que es el evento de aquí de Somos Urbanos Festival. Manu, ¿qué hay canal? ¿Cómo estamos? Venimos a lo que es el Somos Urbanos Festival, pues mañana en el Rock America, a partir de las seis de la tarde, 23 de marzo, va a estar ahí los uruguayos, está el Quique Neira, lo que es el Golden Ganja, los victorios, va a estar bueno lo que es el festival, los invitamos a todos. Y ahorita en las preventas ya no hay más preventas, va a ser el día del evento, el pago, va a estar buenísimo. Aquí le traemos, de hecho, son ocho pases, vamos a dar cuatro pases dobles para la banda, que empiece a llamar y que diga, ¿sabes qué? Quiero ir al festival, quiero ir a ver cómo va a estar la situación allá. Va a estar bien sana, va a estar en el Rock America, ya todos conocemos, el venezolano Carranza entre Isaac Garza y Treviño. Entonces ahí está lo que es el concierto Somos Urbanos, el festival, Quique Neira, los victorios, Golden Ganga, entonces ahí va a haber mucha variedad, va a haber muchos grupos, excelente evento. Entonces para qué, cuatro pases dobles. Aquí están, para que llamen, de una vez el que llame, que diga, ¿sabes qué? Quiero esos pases, quiero ir y pues ahí está, es pa' ti. En corto, entonces para que la banda llame, recuerden 1876-4771, 1876-4543, llamen, quiero boletos para el festival, entonces se los llevan directitos. Ok, bueno, ahorita tenemos que ir a un corte comercial, no se despeguen, pasen el link. Yeah. Yeah. Los Glocos, poniendo la G en el mapa, es I-N-D-H-O. ¿Qué pasa? Es el Tox, un saludo para la gente de Canal 30 Freestyle. Este es Sercofu, E-N-T-E-I-S, y no te lo pierdas, es Freestyle. Son los Glocos, están en la casa. Paz. Lentes, audífonos, y todo lo que necesitas para verte bien. Somos punto de venta autorizado de Foodrock. ¿Qué estás esperando? Visítanos. Street Life, Urban Clothing.